¿Qué es la Escuela de Cine y Televisión de Madrid? Bueno, el plato de mal gusto es su primera novela. Yo voy a hacer una pequeña introducción y ya quiero decir que se ha dado. Pues la historia se centra en Palacio, que es un asesino a sueldo y que caracteriza su último encargo y dispone a cobrarlo. Entonces se encuentra que su socio y amigo, que le ha tenido a pagarle, es muerto. Palacio entonces se dedicará a trabajar para tratar de resolver el crimen y intentar averiguar dónde está su dinero y qué ha pasado. Bueno, yo he contado un poquito ya que sea el que no lo cuente y lo que sí me llama mucha atención es la portada, el dibujo de la portada. Bueno, sí, a ti ya mucha gente. Bueno, yo no... Bueno, en primer lugar agradeceros la invitación. Yo no, vamos, normalmente no, en las situaciones del libro no hablo del libro. O sea, no... Porque parece que una de las cosas que ocurrirá en este mundo es un autor al rondo de su novela. O sea, un tueste innecesario a personal. Lo mejor es que la gente la lea si le parece bien. Pero sí que, o sea, sí hablar al menos de qué es lo que yo pretendía. Vamos, que esto lo haya logrado, ¿no? Eso ya será el público que lo determine. Pero qué es lo que yo pretendía cuando la escribí. Ya se llama el tiempo que la escribí, por cierto. Con respecto a la portada, hay que leer la novela para entenderla. La portada, que no es que sea un dechado de virtud en cuanto a la composición estética de la incrustación del ciego. Pero sí que guarda una relación con un pasaje de la novela muy importante, a mi juicio, sobre lo que es la trama de la novela en la que un personaje habla de lo que es... O sea, un personaje que dice que caza, que tiene una de sus labores dentro de la ocupación que tiene es la de cazar. Y, bueno, pues hace una reflexión sobre lo que es marcado un ciego, o sea, lo que es el acto de la caza. Entonces hay que leerlo para entenderlo. Lo que pasa es que yo sí creo que, al margen de la consecución estética de la portada, sí creo que la idea del ciervo, de un ciervo así como sipiado y tal, tiene que ver con la narración. Respecto a lo que yo quería conseguir, insisto, todas las veces que lo hayan conseguido, y, pues, aquí vamos, voy a hablar ya en 12 minutos y luego, pues, si me dechazamos, que yo creo que es mucho más entretenido y más útil, que os cuenta que hay una película interminable. Yo quería conseguir básicamente cuatro cosas. Es cuando me puse a escribir la novela. La primera cosa que quería conseguir es que fuese una novela negra. Según lo que yo entiendo que es una novela negra, que no es lo mismo que mucha gente entiende con novela negra hoy en día, ¿no? Yo creo que hay una novela diferente entre lo que es novela negra y novela policiaca, novela misterio, novela misterio, que es la que, digamos, toda la estructura de la novela se construye en torno a la búsqueda y localización del asesino, de saber quién ha sido el asesino de un crimen. Mientras que la novela negra, y, por tanto, es un acto individual, un señor, una señora, matan a alguien para conseguir una herencia, por una venganza de cuernos, de no sé cuándo, etcétera. Y en la novela negra ese crimen no es un crimen individual. Hay una persona, obviamente, que aprieta el gatillo, pero la novela negra, digamos, se conecta el crimen pequeño con una estructura social, económica, política, que hace del crimen una forma de funcionamiento social, ¿no? Y, por tanto, la novela negra se adentra un poco, digamos, en las cloacas de la sociedad, en los, digamos, lugares oscuros, pero los vincula con los grandes despachos, donde se toman las grandes decisiones que afectan a nuestra vida y no nos damos cuenta en las otras ocasiones de ello, ¿no? Y, digamos, es una diferencia, no creo que sea mejor o peor, la novela negra que la novela policía, pero sí que son distintas, y yo quería escribir una novela negra, una novela en la que... Lo importante no es quién sea el asesino, lo importante no es quién es el que, en última instancia, ejecuta un crimen, de hecho, el protagonista es un asesino, o sea, no es la típica novela en la que el protagonista es un detectivo privado o un policía, sino que es un asesino a sueldo. Y, por tanto, esos crímenes están vinculados a esa estructura social, política, económica y tal, a, digamos, el sistema capitalista, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema capitalista? Yo creo que lo que hoy llamamos el progreso, el progreso tecnológico, social y económico, la mayoría de las soluciones está construido sobre muchos pequeños crímenes, y es uno de los que habla la novela negra, la novela negra de tradiciones estadounidenses, como Dashiell Hammett, como Raymond Chandler, o en España, como, bueno, que lo hace en un tal, bueno, o para mí el jamba es toda la novela negra en España, que es Juan Madrid, y que, digamos, hace novelas sobre eso. Eso sería, digamos, mi primer objetivo, tal vez que lo haya recibido, eso ya lo juzgará, espero lea, ¿no? El segundo objetivo que tenía cuando me puse a escribir la novela era hacer una novela entretenida. Yo creo que no hay derecho a que un autor haga insoportar la lectura a sus lectores, creo que el entretenimiento es algo que hay que reivindicar, creo que para que una novela sea buena, tiene que ser entretenida y tiene que divertir al lector, aunque a veces si le hagas pasado mal, pero eso también es una forma de divertirse, y desde luego no creo en las novelas que, o no me gustan las novelas que parece que tienen que aburrir a los lectores. Pues yo creo que hay, como digamos, tres clasificaciones de lo que serían las novelas buenas, las muy buenas y las magníficas, ¿no? Las buenas son aquellas que te entretienen, las muy buenas son aquellas que te entretienen y te hacen pensar, y las que ya son muy, muy buenas son las que te entretienen y te hacen pensar y además te emocionan, ¿no? Evidentemente, pues siempre como objetivo a medio plazo está lo de emocionar y demás, pero no sé si se consigue. Entonces, lo de hacer pensar, desde luego es una novela, lo digo por lo de descartar el Partido Comunista, que es una novela en absoluto que pretenda dar una solución, que para nada es una novela que es un panfleto político, es una novela que genera muchas más interrogantes que respuestas, a mí no me interesan nada los panfletos políticos, aunque esté de acuerdo con ellos, me refiero cuando son novelas, que parten un tostón y un aburrimiento, y creo que lo primero que tendría que hacer un escritor es tratar al público como alguien inteligente, y por tanto cuando tratar al público como alguien inteligente no le debes dar respuestas, sino que le debes escenar preguntas y que el lector ponga sus respuestas, las suyas propias, las que entiende que son oportunas, ¿no? Y por tanto, yo reivindico el entretenimiento frente a la... O sea, cuando hablo entretenimiento hablo con calidad, no he desarrollado mis books, ni golando de novela, esto es la sábana de Turín, ni no sé qué historias, estas que son, a mi último, unos pestiños muy mal escritos e insoportables, por mucho que tengan una estructura de fribre, pero sí que entretener y que... Y una cosa que me dicen mucho, no sé si será verdad o no, pero me la dicen mucho, la gente que la lee es que la lee muy rápido, que empieza a leerla y se la lee muy rápido porque no puede parar de leer, ¿no? Y para mí eso es un gran... de piro, vamos a decir así, ¿no? El tercer elemento que quería proseguir es... Pues va a hablar de las redundancias, pero que me parece muy importante, que era cuidar el bioma, es decir, que fue una novela bien escribida. Y en ese sentido, creo que eso no debe estar confrontado con la idea de entretener, sino que todo lo contrario, que se puede escribir bien sin muchos adjetivos, que se puede escribir bien sin florituras y sin excesivas giros estilísticos y literarios, pero sí que fue una novela que cuidase el bioma, que lo tratase con cariño y que por tanto tratase de ajustar un idioma riquísimo como es el castellano, que es un idioma que tiene muchísimas posibilidades, y al mismo tiempo que fue una lectura más o menos accesible para todo el mundo. Y el cuarto elemento es un elemento más de fondo, que no tiene que ver con la trama principal de la novela, la trama principal es una descripción a sueldo, que hace un trabajo, y cuando lo va a cobrar, pues no lo compra. O sea, y actúa de la parte de ahí, pues busca su dinero y está dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero hay un elemento que a mí se me interesaba tratar como fondo, como paisanaje de la novela, no como el elemento principal de la misma, pero sí como un paisanaje de fondo, que es algo que a mí me obsesiona personalmente, la dono de sus obsesiones, y es una especie de transición de eslabón perdido, de una generación perdida, que es la mía, que tengo 32 años, y pertenezco a una generación que fue la última que vivía en la vida en la calle, o a la peonza, a las canicas, a socializarse en el ámbito de la calle, pero al mismo tiempo era la primera que empezaba a convivir desde joven, o sea, desde pequeño, desde parte de la niñez, con las nuevas tecnologías, internet, los chats, entonces el messenger y esas cosas, que ya se han hecho mucho más sofisticadas, pero digamos que somos una especie, los que tenemos de 30 a 35 años, la generación que ha visto morir un mundo, está viendo morir un mundo, y al mismo tiempo lo está viendo un hacia otro, entonces como ese telón de fondo entoma un barrio, que es el barrio de mi adolescencia y de mi infancia, que yo soy del barrio de las Águilas, de la Lucha, del Instituto de la Latina de Madrid, es un barrio obrero, un barrio proletario, un barrio que nunca sale de las novelas, porque parece que todas las novelas tienen que transcurrir en pueblos muy pequeños, muy grandes ciudades, en los centros urbanos, es un barrio de la periferia, pues que es parecido sociológicamente a lo que podría ser este municipio, o sea, es una trabajadora, que genera la vida honradamente de diferentes tipos, pero que de pronto ha sido transformado, transformado y está siendo transformado en su composición social y en forma de relaciones sociales, sin que nos demos muy bien cuenta, yo de vez en cuando vuelvo a mi barrio, mi abuela sigue viviendo allí, voy a visitarle, aseo por el barrio y tal, y es tremendo como lo que antes ha sido la mercería, una bodega, ahora es una tienda de hora, es una tienda de que va, o sea, digamos que hay, se ha ido cambiando la composición sociológica y el funcionamiento vital del barrio, que afortunadamente, al menos en mi barrio, existe la inmigración, que es la unidad que ocupa el espacio social, pero que lo que, digamos, era la gente de ese barrio, ya no está en la calle, ya no va al parque, ya no se socializa allí, ya no sabe cómo se llama el vecino de enfrente, bueno, pues digamos, esa transición a través de los ojos de un tipo, que es este protagonista, Palacios, o sea, el señor Asueldo, que es de ese barrio y que lo está viendo, está viendo esa transformación, está viendo cómo se transforma y que se siente ya, digamos, pues fuera de ese barrio, fuera de ese barrio, su patria, de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, de su desarrollo personal, se está borrando, ¿no? A mí eso me interesa, me interesa mucho en general, porque creo que es algo que no hemos decidido nosotros, que lo han decidido otros por nuestra voluntad, que es algo que está ocurriendo y que era un paisaje que quería contar de fondo sin que eso fuera el elemento protagónico y mucho menos de la novela, pero que sí me interesaba contar o, por lo menos, suscitar determinadas reflexiones al hilo de la lectura de la novela en el lector. Luego había más cosas que quería contar, sí que hay determinados elementos que me hacía gracia general en el lector, no soy de general, pero era mi intención, como, por ejemplo, el hecho de que, como decía antes, yo no tenía ningún interés y lo tengo para la cultura de novelas, que escriben, y más que escriben panfletos, o sea, de hecho, no es una novela de buenos y malos en la que el proletariado es muy bueno y los empresarios son malísimos, sino que todos tienen naristas, todos tienen brisas, etcétera. Y, por ejemplo, me generaba bastante interés el hecho de que el lector termine cogiéndole cariño al personaje protagonista que, en el fondo, es un canalla, un señor que se gana la vida matando a gente, o sea, yo decir que de buena gente no tiene nada, pero que, en cierto modo, tenéis hasta incluso comprendiéndole o incluso que, en un momento determinado, te caiga bien o genere esta empatía con la que para ti es el mayor canalla de todos, que es un personaje que se llama Leandro Salinas, que es una especie de Florentino Pérez para que se buscamos de la vida, pero que yo procuro, no sé si consigo, pero procuro que también se le vea como ser humano, no hacer una caricatura como si el empresario siempre fuera, o sea, fuera un tipo malo per se, sino que, bueno, pues, hace, es un capausallo y de esa propiedad del sistema social y económico, pero que también quiere sentir bien. Bueno, esto es de Amalgama, es un poco lo que yo quería contar, al mismo tiempo le quería contar, pues, cosas que tienen que ver con mi barrio, con mi forma de ver el mundo, y es una novela ambiental, eso sí, cuando la he escribido en 2007-2010, y eso la hace un poco anacrónica en algunos asuntos, pero hay muchas veces y que coincidió en su escritura y también de eso está totalmente empapada la novela con el boom del pelotazo urbanístico, o sea, era el pleno pelotazo urbanístico, además yo me fui de Aluxi de las Águilas con 14 o 15 años a vivir al lunete, que por cuestiones que no vienen al caso, pero viví de cerca un intento de operación urbanística, que luego se va a ver muy mal, porque el alcalde del PP este de lunete da tanta avalición que hasta Esperanza le dijo que ese plato era una locura y que no podía seguir para adelante, pero sí que vi cómo eran, o sea, e intuí cómo eran los mecanismos de construcción de esa lupus en el del pelotazo urbanístico de especulación absoluta que también es algo que recorre más o menos la novela y que tiene que ver con la trama y con los personajes que por ella pululan, es una novela que va entre personajes absolutamente pobres y tristes que se ganan la vida como son yonkis y personajes secundarios que hacen por ahí de barrios periféricos de Madrid hasta los proyectinos que no se acuerda de recorrer y trata de eso sí de trazar una línea una cuerda que una ambos mundos porque en mi opinión es una opinión personal están unidos es decir, el hecho de que haya gente que no pasa muy mal tiene que ver con que hay gente que en los despachos y en sus mundos decide por nuestras vidas como tienen que ser entonces bueno es un poco así las cosas que intentaba yo insisto eso es lo que intentaba todos esos elementos los intentaba al lector a la lectora le tocará decidir si se han conseguido o no y bueno para eso la escribí y bueno toca jugar para los que la veáis para los que la hayáis leído si eso se ha conseguido o no y no sé o sea yo me caería y generaría un diálogo porque porque es que no sabe pero empezar a contar de qué va la novela pues me parece como muy aburrido porque además cuando uno escribe una novela y alguien la lea aunque solo sea una persona esa novela deja de reconocerle y lo que el lector perciba de la novela es igual de válido que lo que tú querías contar a mí me importaba un carajo lo que quería contar Nabokov con Lolita lo que me importaba lo que yo extraigo con su lectura y con yo le sé como puedo decir cualquier otra entonces oír a los autores hablar de como si fuese de dogma de fe yo quería contar esto por tanto la novela vale esto pues me parece un poco superfluo lo que vale es lo que el lector entiende y yo como lector pues también entiendo mis cosas pero eso no quiere decir que sean mejores que las que entiendan desde la ley así que si queréis al menos el debate a empezar con la gente aquí que la leo bueno yo no me la he leído me acabo de comprar pero acabas de hacerme bastante atractiva por lo que has comentado no has querido hacer ningún panfleto y sobre todo pones el centro la novela negra me gusta y sobre todo como tú lo hagas los actores no sé si por lo mejor se hace un paralelismo aunque no tiene nada que ver pero una de las cosas que me gustó por ejemplo de mi ley de este caso es que realmente el centro no era la trama y sí como se veía la sociedad eso que a nuestros ojos era perfecta y única y en una trama policía y demás serían otro tipo de cosas y como estaban vinculados muchos tipos de personajes si por eso no me arrepiento nada de que me la he comprado porque me lo vendes así me lo presentas así cada uno luego después hace eso ya cada vez me hace un lado más atractivo y creo que esto puede ser más enriquecedor porque creo que es un poco lo que falta la opinia se ven de muchos productos ya muy etiquetados sobre todo el thriller es ya muy típico y nunca se llaman como series de televisión casi se hacen y pero si es así lo voy a leer con gusto pues yo creo que la novela como por eso decía al principio la distinción entre la novela negra y la novela de misterio o de judiciarca o de thriller o como quedamos en forma la novela negra es para mí la novela social y costumbrista de la actualidad o sea la novela negra de verdad porque útil o sea el crimen es una excusa para contar una sociedad no es y es verdad que hoy en día sabemos que hay muchos autores que les ponen las estrategias de novela negra y que no somos negra todo tipo de novela pero ojo yo no digo que ni que sea mejor ni peor pero yo no es una novela negra la cosa esta de la teología del batán etcétera o no sé qué eso no es una novela eso es eso es un thriller pero no es un thriller y ahí va a seguir un elemento que es fundamental para distinguir cuando el tema es quién es el asesino como un hecho individual de que un señor o una señora deciden matar a alguien por algo y sobre eso gira la novela eso no es una novela es una novela de misterio que a mí me gusta ya lo he leído muchísimo la carta que es y me ha divertido mucho jugar a ver quién es el asesino lo que me jodía a veces que en la última página se acabó en corta uñas que en el primer caso es corta uñas yo también hubiera sabido quién era el asesino pero bueno o sea en margen de cómo está construido eso sí que desde luego a mí o sea yo pretendo también no quiero negar a eso yo pretendo que sorprendan determinadas cosas de la novela por no sorprender nada pero esa es la parte digamos del entretenimiento de la forma de una forma que sea que te haga más agradable la lectura el objetivo es más ese fresco de contar pues desde cómo son los bares ahora y cómo han ido cambiando cómo es Madrid cómo son los bares proletarios estos de la periferia a los que nadie las te tocas nunca y cómo han ido cambiando y transformándose cómo son la gente que los compone que pasea por ellos etcétera hasta barrios completamente distintos de clase media alta hay uno que es Villafranca del Castillo que es una organización de Villanoga la Cañada en el que también hay una parte o sea es decir contar un poco cómo se compone esa nueva sociedad y a través de eso pues sus croacas y lo otro pues bueno es la parte del artificio narrativo que es necesaria y que creo que la vida está bien pero que a mí personalmente es lo que menos me interesa o sea que me interesa más también ese fresco que los suegos también lo hacen me parece que ellos si te gustó la trilogía esta de Millenium hay dos autores que soy capaz de pronunciar nunca yo creo que se te va a entender que no lo hacen si no pero estos son todavía más difíciles que cualquier otro o sea eran un matrimonio Walu y Sturphonson que son dos autores de los 70 suecos padres de la novela negra padre y madre de la novela negra pues eran un matrimonio y que tienen 10 o 11 novelas negra son buenísimas y que ya en los 70 en plena social democracia los Palmer todo el mundo este mundo idílico de la democracia suecas cada evento iba maravilloso se meten en las escuelas y dicen bueno aquí dentro hay una cara B porque es lo que la novela negra siempre cuenta la cara B de la sociedad lo que nunca se cuenta esos los sitios a los que nadie va nunca y que además están como igual y que eso no lo vamos a contar porque eso siempre el otro día decía en un coloquio de novela negra precisamente que yo fico con la televisión española porque ves series de televisión española en la que todos los personajes nunca hay una referencia a su trabajo a cómo pagan la luz no sé ellos primero en la vida idílica entre todos sus problemas son de amor ojalá todos no hay un amor pero encantado que no los tenga pero no sé quiero decir que hay muchos más problemas es como que se quiere contar una vida del sueño de la clase media que no tiene que ver con la realidad que no está muy bien lo que ha pasado oportuno pero yo creo que hay que contar lo que está pasando más que lo que te gustaría que pasara y también aprovechando que habías dado clase en Cuba ¿no? Sí Santiago de los pedras San Antonio de los años San Antonio me voy un poco en lo que es la novela me interesa esa parte ¿qué diferencia social ves a nivel de adolescentes y a la clase o eran universitarios? No eso era una escuela de ese lo que yo llamo es así lo que llamaríamos universitarios ni siquiera porque son escuelas especializadas son no siglos universitarios ¿me gustaría saber por ejemplo tu opinión al respecto de lo que puede diferenciarnos como sociedad ya que tú eres el partido y como sociedad prácticamente no tiene nada que ver casi nada y en el caso de la escuela de cine de San Antonio es un poco especial no vale para hablar de Cuba porque es como una especie de monasterio otra vez en medio de la nada en una selva o sea es como van allí es un mundo aparte pero vamos lo que es digamos en intercaso sí que he tenido oportunidad con gente que estudia que hace cine que hace literatura en Cuba etcétera etcétera en ese sentido es un país mucho más vivo en cuanto a la movida cultural bueno de todos yo soy un defensor absoluto de poder cubano con sus contradicciones y creo que hay muchas contradicciones creo que hay muchas cosas que decir y criticar al sistema cubano lo que pasa es que en España yo me paso tanto tiempo desmontando las gilipolleces que la gente dice sobre Cuba que no me da tiempo cifcarlas sinceramente ¿sí o no? ¿qué es lo que hay que decir? pues no me da tiempo nunca hablar de de los de cosas que sí que son criticables o sea porque sí que hay elementos la doble moneda el doble mercado ciertas desigualdades sociales que no son comparables a las de aquí pero que existen pero claro es que la gente pone el foco normalmente en unas cosas que no tienen nada que ver con con los problemas reales ¿no? ahora en el ámbito concretamente la cultura nos dan diez vueltas es una cosa también es por el sistema educativo que tienen porque o sea hay un niño sabe más de historia que un alumno de 14 años o sea es decir el sistema educativo luego ellos también muchas veces dicen ya ya pero cuantos ingenieros tenemos que están trabajando de camarero ¿no? o sea pero bueno pero oye o sea quiero decir que también o sea que tienen sus contradicciones indiscutiblemente las tienen claro que sí pero pero en el nivel a nivel educativo y a nivel de de conocimientos y de ser cultural a mí ya me gustaría muchas veces que aquí hubiese algo vamos a ver la prueba de cómo es yo no sé qué va a pasar ahora con el porque justamente cuando venía se me ha acabado la batería pero pero me parece que han tirado a Andrés Gil como presidente de la televisión española para mí más escritor que no me han votado en contra de Andrés Gil que Andrés Gil es amigo mío por eso me hacía ilusión conocer a alguien que preside esa radio televisión española pero la prueba de España en el nivel cultural es su televisión y especialmente su televisión pública o sea de verdad que el programa más visto de la televisión pública española sea Masterchef nos tiene que hacer reflexionar en Cuba en Cuba ha gustado ¿eh? en Cuba ha gustado si no no pero es tan serio si a mí me parece mal que el gusto que yo te iba a ganar eso pero ya no yo me parece mal que haya mucha la prueba y me hablen de Masterchef no sé no pero ese programa bueno yo creo que es un programa que es bueno que exista ahora que sea de la televisión pública y que sea el programa estrella de la televisión pública eso es lo que me parece preocupante la televisión que tiene Google sí es Google o sea es como la televisión que teníamos antes pero cuando televisión impactó si no canales de una cosa de calidad teatro pero aquí es eso aquí hay cosas las cosas interesantes de la tele las ponen a las 2 de la mañana en la 2 y todo lo demás es una cosa o sea que vamos a ver también pero a mí que me lo haga Telecinco me da igual es una cadena privada es lo que yo saque y tal pero la televisión que pasa a decir yo por eso no lo sé mis padres me contaban cuando la clavera un programa de audiencia en prime time un sábado esto ahora mismo ahora lo más parecido es la sexta noche es como Sálvame pero de política entonces no sea es decir yo creo que la televisión de un país es una forma de testar su nivel cultural y no lo digo desde el lado de la gente es tonta sino todo lo contrario o sea nos educan para eso y para no pensar no es la masura y eso y el programa de estrella de otro yo pública es bastante exceso antes era o sea yo recuerdo incluso mira no es que sea la persona que más con más coincidía ya tengo muchas cosas pero yo recuerdo cuando yo presiono descubrir el cine por García por su programa que era el cine todos los días todos los lunes pero bueno cambiaron a los pies pero que serían películas estupendas o el programa este se trago de los dos grandes para darlo un día en tarde pero yo no sé si te lo haces en la televisión porque coño por lo menos hablar de libros en un programa de televisión es que ahora no hay ninguno de los empresarios de libros bueno hay uno de los dos pero es una mala pospoder una o sea de un libro sino un contrabando sino a la semana siguiente que filmé en Muga y me tocó al lado una señora que era presentadora de televisión en Telecinco pero recordad desde el diario que era un guardaespaldas con mechas rubias y tenía ahí una cola de no sé estábamos otro escritor y yo y me decía bueno esto es lo que me dio a salir antes que tenía cuatro o cinco y estábamos con la cola y me preguntaba y le preguntaba y le preguntaba que está a su novela y me decía no hay vergüenza o sea es una mierda una mierda absoluta tal sales de la tele pues ya está y ahora este año yo me he pasado hasta que no he filmado pero me he pasado por una feria y bueno pues había una cosa eso sí te enteras de cosas que no te haces hay un tipo que se llama Blue Jinx que tenía una cola cinométrica allí y que pregunté y era una cosa de los perros de los moho y tal y uno que se llamaba Rufus y todo así tremendo esto es a nivel cultural en Cuba en Cuba Leonardo Padura es una persona crítica para el régimen cubano pero es un escritor de novela negra muy bueno además Leonardo Padura es un escritor buenísimo además de bueno tiene algunas novelas que no son novela negra pero tiene un personaje se llama Mario Ponde que es un policía cubano le pega bastante caña al régimen pero yo creo que es una posición crítica leal y tal y allí es un tío crítico y tal es un héroe es un escritor al que la gente conoce y que no sé que es una referencia aquí ya no hay autores o sea ya no hay escritores que sean referencias bueno un señor que cuenta historia que es un escritor y todo eso a mí se me preocupa porque ahí sí que se nota la gran diferencia y por ser justo yo creo que en toda Latinoamérica o sea Cuba es un ejemplo muy fuerte de eso pero en general Latinoamérica es un continente que todavía en general cuida mucho a sus artes los años estamos en los aires pero me han contado que los aires es una explosión artística todo el rato o sea que hay teatro de calle un montón de librerías aquí la ¿ser librero o ser ureo? bueno aquí tenemos alfonsos a los alfonsos es verdad ser ureo en este país es ser ureo es como ir en contra de la del progreso ¿se podría decir? hay mucha gente que podemos estar eso sería otra conferencia no, no, no no, no yo trabajo con la traficadora yo creo que cada vez se lee peor no sé si se lee menos pero se lee peor y lo poco que se lee es bastante basura o sea lo de Blue Jeans yo lo llamo curiosidad porque claro es la cola monstruosa de gente la verdad era gente muy joven y por ese arte en otro puesto cogí el vino y lo empecé a ojear y era una cosa lacrimógena no sé cursi y no más patriarcal y tremendo pero pero claro todo tiene que ver al final por eso decía el poder de la televisión es tremendo hace 20 años se leía muy bien porque Manuel Vaz de Montalbán Rosa Montero y un montón de autores salían mucho en televisión la gente los conocía y terminaba leyéndolos ahora ¿quién sale en televisión? pues sale Bermesteban y compran el libro de Bermesteban o el de la carna sacado hasta que me he acordado que salía en el TDA pues le compran el clip y me he sacado ¿por qué? ¿creen que es buena literatura? no sale en la tele presenta un telediario y además se pone una foto es tremendo lo de Rafael yo no os he visto este año pero yo he flipado porque se va a caer yo no me fijé tanto pero es que la mayoría de los gente va a hacerse fotos no a comprar libros a hacerse fotos con los que van allí a hacerla y dicen bueno, pero ¿qué está pasando aquí? no sé hay gente que se hace la cola espera una hora no compra el libro solo se hace una foto a mí me hacen eso y digo claro no sé no sé ya lo tengo no pasa tremendo estoy recordando cuando estás notando a Anita cuando tú te acercabas después de otra un libro muchas veces y estaba como si alguien te pedía una foto que no se cabreaba bueno yo no estoy de acuerdo ya no te quiero decir pero en mi estado viviendas en ese momento porque a ver a Anita no se la hace una pena no pero a mí me preocupa es como la gente al final de hecho el hecho literario que es la feria del libro van allí a hacerse fotos y a conocer famosos y a ponerlo en la red para la superficialidad de todo la fotografía es que ya no hay casi profundidad de mucha gente se va a los sitios se van de vacaciones y no viven solo se hacen fotografías no disfrutan de ver con la mente de tener vivencias son fotografías constantes mira vamos a tener una fotografía aquí mira Antonio tiene una fotografía con esto de fondo vamos a tenerla nosotros una es todo superficial es fachada no hay profundidad no vives el entorno no pregunta las experiencias de los demás es que se está perdiendo un poco todo eso en la sociedad pues todo eso es lo que decía del perdón de fondo o sea cómo han decidido por nosotros un tipo de vida que no en el que ya no salen no sé yo por ejemplo en la novela si la leéis veréis que se habla mucho de bares porque a mí me gustan mucho los bares y por ejemplo que los países los países son sus bares creo que las sociedades se conocen en los bares en los mercados y en las estaciones de autobús esos son los tres sitios donde conoces cómo es un país y por ejemplo yo estoy absolutamente entristecido porque todos los bares que me han gustado casi todos han ido cerrando progresivamente para que venga un bar en el que las camareras y los camareros son gente guapísima que huele muy bien con champú de corteza de cereza en muchos tatuajes y tal y todo eso sobre el hecho de boletus con patatas paja todos los hitores tienen muchos cardamomos y muchas pétalas de rosa y entonces todo se ha convertido en una cosa uniforme en la que ya no existe la diversidad no existe la variación no existe entonces esto es algo que a mí la novela habla de eso porque yo creo que nos están robando una cosa fundamental que es que es esa diversidad que es esa búsqueda de lo diferente de lo auténtico vamos a llamarlo así y ahora ya o sea yo no sé yo no he entrado en mi vida no he estado al café de estos nunca he entrado o casualidad he podido haber entrado perfectamente pero nunca he entrado pero a mí no sé me parece un poco penoso que la gente se le ha entrado por la cantidad de barrios maravillosos que hay y me meten ahí pues no sé ahí se entra y todos los barrios marcherrantes que a mí me gustan es algo dramático y de eso también habla la novela hay una anécdota que evidentemente la viví después pero si no la voy a mentir a algún momento que es que me parece que es la imagen de una sociedad enferma que es no me acuerdo de un viaje o algo que estaba yo y de repente viados a una pareja de un chico y una chica que estaban profundamente tristes comiendo o sea y de vez en cuando se tiene una foto y sonreía pero grababa la foto y estaba triste comiendo pero de ficción estáis viviendo o sea cuando llegáis a casa fíjate que bien nos lo pasamos es mentira solamente sonreís cuando se hacéis fotos o sea bueno pues su forma de disfrutar del viaje era hacerse fotos y sonreír a la foto entre ellos no hablaban estaban allí comiendo y no sé o sea yo el otro día estuve en el escorial y había una pareja estaba toda rotación de esas fotos y era su hijo no me guía en el escorial lo vieron a través de las fotos cuando llegaron a la casa una cosa tremenda bueno pues eso pero yo creo que eso lo han decidido conscientemente por cosa decir que los grandes cambios sociales de relaciones humanas las decide gente como le han dos alinas o sea que decide por nosotros como tendría que ser nuestra forma de relacionarnos y de eso es de lo que insisto esto es un paisanaje esto no va a noel la verdad va a ver un tío y el gober su dinero pero va recorriendo le va llevando a sitios y el tipo también le lesiona y yo llevo algo de él pues para sobre este tipo de la corteza de cereza creo que es que es tu no lo sé porque lo voy a hacer pero porque lo voy a nervioso pero pero sí que pero pues en momentos antes me encanta los bares con caballeros feos un bar real como has dicho todavía sí sí los prolímpicos que llaman en Barcelona en Barcelona hablan de los prolímpicos como los bares que quedan auténticos antes de la locura de las olimpiadas que fue lo que hizo que Barcelona se convirtiera y luego de pronto pues Madrid empezó a barcelonizarse y ahora cada vez de verdad que eran los bares de los de antes y no sé quedan menos y eso de verdad no es casual lo del selfie eso hace que no hablo con el al lado y eso tiene un sentido no es casual yo no tengo ni idea yo vivo en un piso en lavapiés no tengo ni idea de cómo se llama mi vecina así que en búlgara creo y que habla por teléfono en su idioma y por mi la oigo pero no sé cómo se llama no sé cómo se llama la señora de enfrente de la paloma de su bolsa y tal pero no sé cómo se llama y cuando yo era un niño todo el vecindario se conocía se veía sal o sea no sé mi madre de dónde paro de pie de sal de ahorita y tal esto ya es impresable y esto es por algo no 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 lo hemos decidido voluntariamente entonces yo creo que eso es para mí que también lo ha decidido por nosotros y lo que sea no es un paro o sea no es un paro que es un paro que está o sea no es un paro de las que ha comentado todos los objetivos que se había marcado si como bien podamos hablar pero lo que no es la verdad que es posible o de entretener Es decir, te olvides una novela y no te quedas a ver porque la temen en el tiempo. Porque luego la gente tiene que decir, a ver qué ha pasado. Y se lee rápido, eso también es cierto. Luego la emocional yo creo que en menor, a veces te sientas un poco más... Que te sientas a lo mejor, o sea, la emocional es... Yo creo que no sé si hay un problema de sentido en que te identifiques en algún punto. No por emocionar, ya lo sé, en emociones. Eso quiere decir, que te puedo sentir identificado en ciertos puntos. No tenías la imaginación en el cuadro y sabes por cualquier personaje. Y sí que... A mí sí que me parece interesante. Aunque dice que no es un aspecto que sí. Pero sí que... Sí que se nota en algunos casos. No rara la gestión que se plantea. Los dejes que se ve. No sé qué es normal. Pero... Pero está muy bien planteado. En fin, porque se plantea desde los prodigios. Como el cielo de los grises. Como el cielo de los negros. Y a mí siempre hay que estar en grande. De mí hay muchas de las de los negros. Igual que ha dicho la novela. Sí me ha resultado curioso. O sea, fue una gran presa. Pero luego tiene un sentido. Sí que sí. O sea, que tiene un sentido y... A ver, no tiene nada. Ahí ha llegado un punto en la novela. O sea, es verdad que ya es casi el último tercio. Que entiendes por qué aparece el cielo. Claro que es bastante curioso. La portada negra y el cielo. Sí. Pero bueno, yo... O sea, es que a mí los... O sea, esto tiene una historia. Los de acá me preguntaron. Oye, ¿qué ponemos en la portada? Lo que sé. O sea... Y entonces le di varias ideas. Y una de las ideas era un ciervo. O sea, un ciervo porque... Porque hay un momento en el que... El ciervo tiene un sentido. Luego ya la composición que hicieron no me gustó. 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 El colar no me gustó. Pero... Se lo dije a ellos. Pero... Pero sí tiene un sentido. Sí tiene un sentido. Sí tiene un sentido. Sí tiene un sentido. Lo de la edición de los padres, ¿no? Yo creo que una vez... Yo reviré a un canal ahí. No sé cómo hay otra vez, ¿no? Pero sí. Sí que lo he visto ahí en... 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 Y... En... 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 Y... Algo de los padres se mantiene un punto. Pues... Están algunos de estos tipos que tienen el trabajo que van todos igual. Y no hay un miedo. O sea que sí. Es decir, si tienes guajos, tienes... Normalmente tienes uno guapo. Ya no sé si es por el pueblo o el reta de eso. No lo sé. Pero... Eso sí se mantiene. Lo de la empresa de la estructura es un plazo. Pero no. A mí hay un punto que... No sé si lo conoces. Que es el café comercial. Bueno, no lo voy a entrar. Desde que te hicieron la... O sea, no sé cómo es. No quiero saber. ¿Por qué no estás haciendo igual? A mí me han dicho que no. Claro. O sea... Lo han cambiado ahí. Pero no... No te da una sensación... Muy diferente de ahora. A las últimas épocas. Lo han cambiado hace años. Pero... Pero... Se mantiene igual. Pero no es el mismo ambiente. Eso es lo que ha sido. Claro. No es cierto. O sea... Había que... 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 O sea... No sé. No creo de entrar nunca. 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 No, yo no he sabido de entrar. Evidentemente, se no ven plumeros. Eso no... Pero eso no se puede evitar. Por eso digo que es inevitable. Pero si no es un papel, pues además... No te meten en el libro. Pero yo siempre... A mí una vez me preguntaron. ¿Cuál es la imagen para ti el éxito literario? Dije yo... Pues una señora con un olivor y son... Una bolterita. O sea, una bolterita de España. Y tal... Es... 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 Es una... Es... Es imposible, ¿no? La imagen. Pero bueno... Leyendo en el metro... Leyendo... Leyendo mi novela... Y absolutamente emocionada... O... O... Atrapada por la... Por la... Es decir, yo no escribo para la gente de Pesagón. Eso es lo que quiero decir. O sea... No me... O sea... No me interesa contentar a la gente de Pesagón. O sea... Para eso hay otras... O tal forma, ¿no? O sea... O sea... Pero no escribes novelas. Eh... Y yo... Por ejemplo, además... Yo soy muy laico con... Con la que a mí me gusta mucho. Vargas Llosa. Es una persona con la que no comparto ideológicamente nada. Eh... O me gusta mucho... Eh... O sea... A mí me parece mejor poeta de Dionisio de Grupo que Miguel Hernández. Miguel Hernández... Eh... Como persona y personaje de Tengo un sistema de baja estima. Eh... Evidentemente. Eh... Y siempre me gusta mucho con la progra de Dionisio de Grupo. Y... Y me parece muy terrible ese rollo... Eh... Eh... Progre... De la izquierda... Estúpida... Que... Que... Hay que leer a los buenos escritores. Eh... Porque además cuando tú escribes... Yo no escribo para que me digan cómo tengo que pensar. O sea... Yo escribo para divertirme. O sea... Que es otro tipo de lectura... Eh... Que es otra cosa, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Pero cuando... Pues a mí me da igual lo que... O la gente dice... No, pues eh... Hace poco... Vi un... Precisamente... Un... Un programa de estos buenos que tienen a dos... Que es a la una de la mañana. Lo dejo a la lado. Que se llama... Eh... Es un programa de debate, ¿no? Eh... Debate... Sobre cosas completamente distintas, ¿no? Yo todavía había... Un programa sobre los nuevos feminismos... Eh... Lomofeminismo, creo que se llamaba el programa... Pero bueno... Es relevante el tema... Pero una chica que era poetisa... Que iba allí al... 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 Al pató... Eh... Era poetisa y además era historiadora de la literatura... O algo así, ¿no? O crítica... Y decía... ¿Usted cree que es... Que es imprescindible... Porque ya había escrito libros sobre poetas y tal... Que la gente sepa... Eh... A la hora de leer a Meluda... Que era un violador? Y ahí decían... Sí, sí, por supuesto. Yo estoy radicalmente en desacuerdo con eso. Me es irrelevante. Como si era un asesino de masas. O sea... Yo leo sus... Sus poemas. Me da igual como fuese el personaje. La persona. Yo no le compro... Otra cosa es... Que haga una apología de la relación en un texto. Es otra cuestión distinta completamente. A mí como fuese... Picasso... Era muy cruel con sus mujeres. Estoy viendo... Pero... Pica... Me da igual como si era... Eh... Como si tenía fallos más grandes. O sea... Es que me da lo mismo, ¿no? Pero no... Entonces... O sea... Creo que la literatura es la literatura... Y creo que es muy absurdo... Eh... Tener prejuicios a la hora de... O sea... Yo creo que es mejor... Es otro que no sé pronunciar el problema. Pero... Hay un autor danés que era nazi. Nazi. O sea... Nazí... Miembro del Partido Nacional Socialista. Eh... Y que hace uno de los mejores escritores de la historia de la literatura. ¿No? Y lo leo... A punto sea armado. Me da igual. No me he intentado convencer de ser mágico. O sea... Me da igual. No... No... ¿Cómo se llama? ¿Qué pano? Me da igual. Me da igual. Un autor muy bueno. O sea... Que no... Entonces... A mí eso me parece que... O sea... Ahora que se les ve plumero... A todos se nos ve plumero cuando escribimos. Evidentemente tú... Porque tú al fin y al cabo cuando escribes algo... Trasladas una forma de ver el mundo. Al que lo lees. Y por tanto es evidente que algo se nota. ¿Cuál es tu forma de ver el mundo? Eso es inevitable. Pero... Para mí la cuestión es tan que no intentes convencer de que esa es la buena forma de ver el mundo. Sino que... Cada uno sabe sus conclusiones y... Y creo que además es una forma de retar intelectualmente mucho más al lector, ¿no? Y que... Llegué a sus... A sus conclusiones. Pero claro, sí. Evidentemente se fue el plumero. Y lo único que soy capaz de leer... Aparte de los agradecimientos y las cosas de la novela. Que es... Es el... La cita. La cita en lugar esa de un escritor. O una cita literaria y tal. Es una frase que al escuché en un balón camarero. Es verdad que es como... Retocada la frase. No fue exactamente así. Pero que es... Hijos de puta hay en todas partes. Pero aquí lucen más. Porque vienen a llorar. ¿No? O sea... Un camarero se le decía a alguien. Aquí hay muchos cabrones. Pero como vienen a llorar. Que es un poco lo que para mí es el espíritu de la novela. No... Todos son malos. Todos son buenos. No hay uno que es más bueno que el otro. Por ser... De una clase asociada de otra. O sea... El problema es... Como está Montantino. Y... Y les lleva a todos a... Es decir, Palacios. El protagonista. Que existe. Una asesina suena. Una persona que se agrada la vida con un acto secreto. Eh... Yo creo que es un tío... O sea... Yo creo que es una buena persona. O sea... Es una buena persona. No es una buena persona. Y hay que matar a alguien. ¿No? Pero... Yo le entiendo. Muchas de las cosas que hace. Y la... Y la acompaño. Y me... Y me... Como lector. No como autor. Pues yo... Decirme lo que hace. Sino como lector. Bueno... Entiendo muchas de las cosas que hace. Entiendo por qué las hace. Entiendo... Cuál es su... Su razón de... De... Y además... Y además entiendo que... Que ni siquiera disfruta haciéndolo. O sea... Que es una... Se ha desnaturalizado hasta tal punto. Ha... Que va montando en el decimismo. En el que... Lo importante es el objetivo. Y el objetivo es... Cobrar el dinero. O sea... ¿Y ahora qué es eso? ¿Cómo es? O sea... O sea... Como lector. Un momento. Tú después. Me imagino. Cuando ya estaba la novia. Te la dices. Sí. ¿Qué sensación es? Después de haberlo hecho. Es decir. Ver el... Pues yo... Yo... Yo nunca la he leído el libro. O sea... Yo la leí antes de... Cuando mandé la última corrección. A... A... Yo no puedo... O sea... Quiero cambiar algo. O sea... No. Eh... Esta frase nos gusta. Entonces... Pues... Mejor no leerla. Y... No. 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 Es que yo tuve... O sea... Esta novedad no es muy valida para eso. Porque yo la terminé en 2010. Entonces cuando... Porque soy una persona absurda. No la moví nada. Eh... Cuando la terminé. La dejé ahí en un cajón terminada. Eh... Y cuando cumplí 30 años. Dije... O sea... Voy a mover la novela. Para que me digan que no. Alguien. O sea... Parece una mierda. Yo que sé. La mandé a Kal. Eh... La mandé a Kal. Sin ninguna esperanza. Solamente por ver qué pasaba. Porque Kal. Si tenía serie de novela negra. Algunos de los autores mejores que yo he conocido. Los he conocido a través de Kal. Pero no publicado autores modernos. O sea... No publicado autores... Eh... No tenía serie... Eh... Digamos de autores nuevos. Algunos la habían publicado. Algunos por ahí la mente. Y se la mandé. Y sin ninguna esperanza. Y tardó un año en contestar. Y claro. Ya fue que al final te dije. Mira, si no la vais a leer. Me la mando a otro sitio. Porque yo quiero publicarla con vosotros en todo caso. Pero tampoco voy a estar aquí esperando. A que tengáis a bien un día leerla. Eh... Entonces claro. Pasó mucho tiempo. Pero la terminé. Y hice la última lectura de Corrección. Entonces realmente ya la lees. Eh... No como si fuera de otro. Porque no es como si fuera de otro. Pero sí. Con una distancia. Eh... Mucho mayor. Y cambié muchísimas cosas. Sobre todo de estilo. Eh... La trama no cambió nada. O sea... La trama era la misma. Y no cambió nada. Pero sí también. No cambió nada. 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 Ah, también yo creo que un escritor tiene que saber decir. No hay que estar. Porque si no, nunca terminas la primera novela. O sea... Que te pasas toda la ley a la leyenda. Porque nunca jamás... Bueno, no sé. A lo mejor hay gente que sí. Y por lo menos yo. Nunca jamás... Estaré contento con lo que escribo. Contento plenamente, quiero decir. O sea... O sea... O sea... O sea... No hay que estar más o menos satisfecho. Pero no realmente contento. pero no las tengo ahí en casa algunas porque hubo un nervioso ¿Alguna pregunta que queréis hacerle? Ya que habéis venido hasta aquí ¿Preguntaba? ¿Quiere hacer una novela o cuál? Pues estoy en ello estoy en ello además para el nuevo personaje lo que pasa es que otras actividades no me han dejado más tiempo para escribir pero ahora viene de vacaciones a Galicia y espero poder escribir bastante yo quería haberla tenido para este año en abril ¿Pero es una continuación de esta, digamos? Vamos a ver, esta novela en principio era una novela que empezaba y terminaba en sí misma voy a decir cómo termina porque me parecería un torpe... No lo hagas, por un límite sería una torpe estrategia de marketing pero sí que estaba pensada, no estaba pensada para los demás una idea que surgió, que la hice y la hice y tal Lo que pasa es que la novela ha ido bien para ser una primera novela lo ha estado absolutamente desconocido ha hecho según la edición se ha leído bien, los alcaldes están muy contentos y mucha gente que la ha leído le ha gustado mucho a los personajes que lo han visto entonces me han convencido un poco de que continúe con él y voy a continuar con él lo que pasa es que no es exactamente una continuación sino que va a ser una especie como de otro caso de ese que afecta a la persona a la persona que se acaba de ver o sea, en realidad sí ha hecho una continuación porque claro, insisto, no voy a contar cómo termina pero lo que más me costaba era cómo rescatar o sea, volver otra vez al personaje una vez terminada la novela se me ocurre una cosa y eso es todo lo que estoy queriendo pero sí, estoy subiendo otra y luego estoy subiendo de otra parte pero es hablar, perdón además es hablar de la mentalidad de la madre porque pasa una cosa de 800 páginas o sea, esa me ha gustado si algún loco la quiere publicar pues bueno, estupendo pero vamos, es una novela sale en persona de Palacios en una de las seis partes que tiene pero no es novela negra no sé qué es o sea, es una es lo que se que llaman los críticos una novela río que va con muchos marcos pero no tiene nada que ver con una novela tiene estructura, no temática y en nada es una novela que recorre muchas cosas ¿quieres preguntar algo más? es que no he hecho ya por ti no sé cómo se va a dar la frase se va a dar la frase de todo una vez yo por ejemplo es una cosa que yo no sé si ha contado te ha contado o lo voy a contar ¿qué te digas a alguien que quiere que quiera dedicarse? novelas? yo que lea o sea, para mí yo soy profesor de escritura que en él se he dicho muchas cosas o sea, yo hay dos cosas una es que lean creo que lo primero que tiene que hacer un escritor para escribir es lo que te guste mucho o sea, es muy difícil terminar escribiendo si no lees o sea y la segunda es una especie de mantra que yo siempre les decía al final de nuestra primera clase de que ya podéis dejar de pagar porque no os voy a enseñar nada más así de importante que es que lo que quieres contar lo que de verdad quieres contar nunca lo cuentes o sea, que lo que de verdad quieres decir no lo digas nunca no lo digas de forma explícita que sea algo del único que va por debajo y que sea algo que el lector perciba pero que no se lo cuente no hay nada peor en mi opinión que una escritura explícita en la que se cuenta todo lo que se quiere o sea, yo hay un relato que os recomiendo que leáis por ejemplo, está en internet en páginas y tal os recomiendo para más en ratillos en 15 minutos que se llama Una pareja de escritores de Raymond Chandler que es un libro para la gente que quiere escribir o que quiere escribir algún día o tal y para mí la mejor frase la mejor idea de diálogo de ese relato y una de las mejores que yo le digo nunca es una línea que dice bajaré a por el coche bajaré a por el coche que cualquiera puede escribir la frase bajaré a por el coche que es el documento que se canse de marca para escribir bajaré a por el coche la cuestión es que quiere decir esa frase la cuestión es lo que lleva detrás esa frase y lo que esa frase supone en ese momento que diga su personaje en un momento determinado cuando esa frase significa lo que significa al final la buena literatura vale más por lo que tiene de brazo que por lo que realmente escribes y en ese sentido a mí me gusta Thomas Mann que es un actor muy feliz pero es un ejercicio destino porque al final la buena literatura te da golpes y te hace que eso que eso te digas poder o sea nunca he oído unas palabras las tres que bajaré a por el coche no ves ¡ay de mi infeliz! por el cielo os pretendo no, no, no es algo más sencillo es construir algo y que lo que tú dices por debajo tenga una carga brutal que te destruye entonces pues eso lo que quieres lo que quieres contar de verdad no lo cuentes que quiere por debajo pero sobre todo leer eso es es la clave y como es el profesor perfecta lo que pasa solamente no, pero eso o sea los cursos de escritura lo que sirven es para ganar mucho tiempo de cosas que tienes que descubrir tú solo solo yo leyendo si de repente vas a un curso de esto pues sobre todo de la enganiaje narrativo de cómo se construye la historia o sea hay una parte que está dentro que es tuya o sea tienes o no la tienes pero luego hay una parte que es cómo construir la enganiaje de una novela lo que parece mucha gente se lanza a escribir yo tengo muchos amigos que se lanzaron así en una novela se lanzaron de coñete la idea entonces siempre me llamaban y me decían tengo un problema y digo estás en la página 30 y ya no sabías cómo es el libro ¿cómo lo sabes? porque ahí llega el punto de giro no tienes idea de por qué seguir tú tienes un arranque no tienes nada más lo difícil no es tener una idea de inicio ni siquiera una idea de final lo difícil es juntas ese inicio yo ya os digo un tío entra en un bar pide un yogur natural y el final es que estalla la tercera de la novela eso puede ser la mejor novela del mundo o la peor no es nada lo difícil es coger eso y llevarlo hasta el final con interés creciente con giros con cosas inesperadas con la meja narrativa que funcione y yo lo he contado de interesante lo otro es también es narrativo solo para aprender cualquiera solo para aprender también es amargo perfectamente y contarlo ahí eso es Pedro Verde él domina muy bien el narrativo y engancha muy bien al lector no cuenta nada no cuenta nada mete algunos datos históricos eso sí para que la gente que le gusta la historia y tal no se cansa con eso pero lo hace muy bien lo hace muy bien eso también es valido o sea y además te diviertes o sea o haga gratis y haga gratis que todas sus novelas son iguales así que no sé si lo habéis leído pero todas sus novelas son iguales es 20 minutos o sea 20 minutos perdón 20 páginas de presentación de personajes un crimen de pronto y luego pues el crimen y el asesino yo por ejemplo soy o sea de generar artisti cuando ya había aprendido cómo se construyó una historia entonces sabía invariablemente casi siempre quién era artisti de hecho yo me pongo o sea a mí me gustaba ver las pelis de artisti y casi siempre casi siempre casi siempre acepto quién es artisti pero no que sea más listo sino porque porque conozco como es la como se construye eso por eso yo siempre cuando era profe lo que decían los alumnos es tener estos cursos es una cosa muy buena es que lo que está muy bien hecho en la actividad ahora os va a parecer mucho mejor pero lo que está mal hecho os va a parecer insoportable no vais a poder aguantar una película o una novela que sea o sea el código da Vinci si sabes cómo es una historia es un coño es insoportable la novela es bastante abogida sí pero no pero no se está dando abogida pero la cosa de mí que se ha subido a mí no ven no si es así es así si se ha venido tanto es porque a la gente más o menos le ha gustado porque parece que si tú sabes es tan obvio se ve tanto la postura o sea es tan 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 de curso de primer curso de ala tío joder o sea ha dado con la vida filosofal por lo menos del dinero o sea bueno sí también el marketing pero el marketing no solo vale o sea tiene que pero claro tú la lees la había gustado más la película que la novela o sea no me la he dado la película a mí me hace aguantar yo creo que también hay alternación foca en el sentido de decir va a construir algo para que no pueda ir a la pantalla bueno es muy típico en Estados Unidos en Estados Unidos siempre se ha hecho lo buenos actores de que no hay novela porque muchos saben salen a hacer una película en realidad no están a hacer una novela sino a hacer una película de que no se haya exhibido por eso se soltan su videoficiado yo creo que es una de las pocas que me he pensado que si no lo he terminado yo me la he terminado porque una vez que salió un libro termino pero me costó me he leído hasta la biografía de todo un formato ¿eh? ¿eh? ¿sí que es imprimable? ¿sí que es imprimable eso? sí, 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 sí José Pedro David yo lo que pasa es que a la página 10 o 15 no me acuerdo yo lo he terminado porque claro me la veía y la puta y tal y mi tía la había comprado y a la página 15 le dije ¿a qué se hace que? el malo no, 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 no 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 ¿habéis visto todos que la veis? sí, sí no, no, no sí, no, no no, pero es que no no, no no, no, no lo que adiviné es que ella era la descendiente de María María o sea pero al rato o sea veis que no me ha conocido ahí la página le dije si es esta o lo sabe es imposible ya que lo sepa claro o sea es evidente desde el principio claro claramente y luego hay veces que lo sabes pero pero porque ya tienes muy asumido el almohadaje y hay otras que te sorprenden realmente eso es dificilísimo o sea y lo valoras muchísimo más porque tú que sabes cómo se hace o sea claro esto es como no sé pues alguien que es pintor aunque sea pintor de como peluquera o peluquero yo tengo una amiga peluquera que que siempre mira las las cabezas de la gente entonces dice ese peinador claro yo no he peinado no tengo ni idea pero ya sabe la dificultad que tiene el peinado es que la han hecho a no sé quién entonces claro la mayoría de la gente ve una película o ve un libro y nos sorprende porque no está no tiene por qué sabe cómo se construye la historia porque yo veo el peinado y no tengo ni idea de cómo se construye el peinado pero si o dice bueno eso es muy aparente el peinado mañana se la ha quitado el peinado ya se levanta por la mañana y todo se abre el peinado efectivamente así es bueno pues claro que saberlo y saber hacerlo pues esto es igual pero bueno hablar de no decir lo que quieres expresar no meterlo digamos por la trama ahí un punto hasta el final ¿conoces papel mojado? no no lo he conocido papel mojado es una novela que la relata en primera persona pues uno de los personajes que lo voy a decir al final de la novela él es el asesino bueno eso ya lo hizo al revistir yo la leí en el instituto y yo cuando le hice el comentario al profesor me dejé porque si si estaba muy oculto y parecía una novela interesante pero realmente te está engañando si tú eres el asesino ¿por qué vas? ¿por qué eres el investigador del crimen? ¿por qué vas a estar con el novela en el investigador en el crimen en tu ambiente? porque las escenas eran pues te parecía con las preguntas que hacía que podía ser uno puede ser otro pero si eres tú ¿por qué haces preguntas? o sea a mí me parecía todo como pero pero que empaucaba hasta el final lo voy a mirar en la novela en la novela y en el encargar el cuello ¿sabes? pero que lo único que tienes que entender luego que eso la gente no lo entienda o sea yo no lo entienda mi profesor me decía no hombre pero que es un giro buenísimo ¿verdad? yo no entiendo lo que me está tan lindo bueno yo ahora es fundamental a la hora de los giros que es la credibilidad del giro si el giro lo es creíble es muy importante a la hora de o sea en la narrativa da igual que sea cinematográfica teatral cinematográfica en la narrativa hay una cosa es la de la ciudad y las cosas tienen que ser verosímiles si tú o sea un personaje un animal puede hablar un animal puede hablar o sea los coches pueden volar pero tú estableces un código al principio si luego violas ese código y es inverosímil te cargas y pasa lo mismo con los giros ¿no? si tú no lo has construido bien si el lector cuando llega al giro lo dice estaba delante de mí y no lo veía si no tiene sensación es un buen gil es así de sencillo lo ha tenido que tener delante hombre simplemente escondido claro si lo pones así no sabe pero ha tenido que tener la oportunidad o sea ha tenido que tener las pistas no vale que sea que es el portavuños en la última página o sea el portavuños tenía que estar en la página 40 el portavuños es que el lector pasara por alto un portavuño y luego se haga la del todo pero pero si no consigues que el lector entienda que es algo que él tendría que haber visto que él tendría que haberse dado cuenta entonces es un mal giro y eso es un te cargas la novela o sea es preferible que hagas un giro menos no tan molesto pero no te la cargas o que te dé igual o sea yo he decidido también por ejemplo o sea yo sí que hago un giro hago varios kilos en la novela pero es que tampoco yo no diría que mi novela vas o sea que la novela va sobre sobre los o sea que la clave está en los giros la clave está en en que te interese el mundo que está contando creo es repente a lo mejor la gente que la ha leído dice pues no que miro que me interesa los giros pero que o sea no sé yo me enfado muchas veces con obras que dices joder es que no vale hacer esto no vale que en el último momento entonces hay una película que a mí la película me encanta pero lo que hace al final es inaceptable se llama sospecho es un hábito básico si la habéis visto alguien si pero ¿cuál es esa? es una con que viene Spacey con un chaco de mintier y Kaisa Sose es famoso por el personaje de Kaisa Sose bueno pues entonces no os diré como termina obviamente porque pero lo que hace al final la película a mí me parece valido porque no porque te ha engañado y no te ha engañado bien te ha engañado de engañarte y tú no puedes llegar a esa conclusión haciendo la película hasta ese momento si tú no puedes llegar a la conclusión en el giro no es vale Alfonso tú lo has visto y o sea no puedes llegar a esa conclusión sino porque te ha engañado la película ahora a mí la película me parece tan buena que da igual o sea el giro es una mierda pero la película ahora sí le gusta pero eso genera una frustración nunca pero en el escritorio lo que digo es hacer si el director odia tu obra no va a comprar ninguna más eso mi madre no la van a recortar es decir boca a boca es clave para que se vea entonces eso no sé si no le ha ido a papel mojado pero no es de aquel famoso es de uno de estos catalanes de novedad negra con un carácter no es de novedad negra 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 pues también me ha pasado un poco no es de novedad negra pero bueno la cosa de la sombra de al viento todo el mundo de la sombra de al viento la compré me gustó pero al final del libro la 25 últimas páginas o de hace tiempo lo leí no he vuelto a leer O sea, me parece que a mí no sabía que iba a salir o ya me aburría. Yo la he leído y no me acuerdo al final. No lo recuerdo, claro. Yo siempre pensé que el personaje quemado era el escritor, pero no me acuerdo si era así al final, de verdad. Pero a mí me parece que sería un poco... No, imagínate, a mí me parece una novela muy sobre alargada también. Y muy larga. Muy larga sin motivo. O sea, para mí esa larga no me... No me voy a escangelar ningún problema porque creo que es una novela alargada. De todas maneras, hay autores como ese que han encontrado un... Bueno, pues una gallina de los Juegos de Oro y las primen, las primen, las primen... Hasta que algún día dejara de dar oro. Pero bueno, ya tendría que tratar tu casa que le tratará igual, ¿no? Porque yo sí que leí mucho antes de Llenar con que Fafón fuera famoso y sacase la sombra del viento y tal. Una novela juvenil, por lo digo, 13 años o 14 años, que se llamaba La sombra... No, La sombra del viento no, se llamaba El príncipe de la viento. Y me pareció, con mis tiernos 14 años, buenísimo. No la votaría. No sé, a lo mejor era un lector de mierda, llevo 14 años. Pero yo cogí la sombra del viento solamente porque era el mismo autor años después, muchos años después, que había escrito El príncipe de la niebla. Y no, no sé, o sea... Era el mismo rollo de El príncipe de la niebla, pero con una clara vocación de ganar dinero con la novela, ¿no? Para ganar pasta. Yo no tendría ningún inconveniente ganar mucha pasta en esta novela. Pero nunca depende de ti, eso. Eso depende de otros factores. ¿Quieres preguntar algo más? ¿O daré algo finalizado? Hombre, yo a lo mejor... Dices que has tardado que hay una diferencia de años desde la oferta hasta que la publicases. Entonces tú, en una lectura posterior, has visto ahí... Tienes otra mirada. Tienes otra... Tienes otra madurez. ¿Qué estabas aquí? O sea, ¿cómo que cambios notas tú en la mirada que tenía cuando lo hiciste y luego posteriormente? Y ahora, por ejemplo. O sea, no en una partícula, sino en la mirada que tiene social y, digamos, hacia la personal. Bueno, le he dado. Es una pregunta difícil. Yo no sé si soy más duro. O sea, no lo tengo claro en el producto. Pero... No sé, yo creo que cuando... Yo sí que es verdad que, por sincerarme mucho, además, como somos poquitos hoy, me sinceraré mucho. Yo veo demasiadas influencias en el libro. Influencias literarias de tu juventud, de gente que te gusta mucho... Frases que ahora no escribiría así. De la mirada... Quizá, quizá, un pelín más de pesimismo ahora mismo. Pero la novela yo creo que es bastante pesimista en sí. O sea, yo creo que no... O sea, creo que no... Mi mirada no ha evolucionado demasiado en cuanto al pesimismo sobre... Sobre determinadas cosas. Y sí que es verdad que ahora hay cosas... Pero eso no es así que me gusta, ¿eh? Eso creo que es una involución y no una evolución. Hay cosas que ahora no me atrevería a contarles así. De acuerdo yo creo que vivimos en una época de dictadura moral, de nuevo puño. Eh... Que quizá ahora no me atrevería a... A determinadas cosas. Y me parece muy triste por mi parte. Literalmente. O sea, yo creo que... No por... O sea, porque creo que a la sociedad le hace bien esa... Esa parte de esa dictadura moral. Pero a la literatura no. Eh... Esto es una reflexión muy... Muy amarga para terminar, pero... Eh... O sea, es decir, yo ahora mismo no sé si me atrevería a describir el trasero de una mujer como lo escribo yo. ¿Estaba? No sé si me atrevería. No sé si me atrevería. No sé si me atrevería. Y creo que eso es bueno para la sociedad, pero no es bueno para la literatura. Porque la literatura tiene que... Que hablar, de sin tapujos, de cosas y tal. Que es bueno que la sociedad hayamos... Eh... Retrocedido con determinadas cosas. Bueno, retrocedido, quiero decir. Pues hayamos cortado a los hombres que estábamos muy acostumbrados a determinadas cosas. Y que... Nos cortemos, ¿no? Y que nos co-evoquemos a nosotros mismos. Pero la literatura yo creo que es el canverro. Y tiene que pasar el límite a las convenciones. Así que fíjate que así que tu pregunta me sirve para... Aparentar ser valiente. Y seguir haciendo cosas. Y yo creo que lo estoy haciendo porque... Yo no... Y... Perdona si me enrollo, pero sí creo que es muy interesante. El otro día... Hablando con un amigo mío de Lolita, de la obra de Rakokov. Lolita no sé si la había leído, porque Lolita es... Bueno, es una novela sobre mi pederasta. Básicamente. Un pederasta enamorado, pero bueno, un pederasta. Yo creo que hoy en día sería muy difícil que alguien se atreviera a escribir Lolita. Y creo que el mundo sería mucho peor si no se hiciera Lolita. Lolita es una de las primas de la literatura. Desde luego, es una de las primas de la literatura del 20. Y creo que es una de las primas de la literatura en general. Pero... O sea, no sé si hoy... Y es curioso porque lo que casi nadie sabe es que Nagokov está contando su historia. Pero no su historia como Umber Umber, sino su historia como Lolita. O sea, él tuvo... O sea, su padre se casó con una señora que lo sedujo. Y él la cuenta al revés. Él la cuenta desde un hombre que seduce a la hija de la mujer con la que se casa. Eso casi nadie lo sabe. Porque Nagokov contó la historia que él vivió desde... Pero no desde Umber Umber, sino desde Lolita. ¿Pero oís alguien se atrevería a hacer eso? Yo creo que no. Yo no me atrevería a hacer lo que conozco. Me atrevería desde la literatura de mi mato. Bueno, no me atrevería ni tengo capacidad literaria para hacerlo ahorita. Bueno, ahorita es una obra de arte. Pero... Pero joder, o sea... Entonces, hablando de eso, yo decía... Pues no sé yo si es bueno que ahora mismo nadie atreiese a hacer eso, ¿no? Pero porque quieres a buscar el autor y la novela. No, a mí me da igual. No, no quieres ser tú completamente. Sino cuando una persona lea a ella con una novela tiene a buscar el autor. Entonces, si ves... Lo grita claramente. Lo veréis y dices... No, no lo es. No, no lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Yo sí, claro. Yo cuando leo a la novela... Es lo que leo a la novela... Desde hace unos años me gusta leer la novela y la edad absoluta. También con la obligación... No, no lo es. No, no lo es. No, no lo es. Eso me trae el niño, ¿no? Pero es cierto que yo cuando leo a la novela me busco al autor mucho. Mucho. No, no. Me encanta. Me encanta, pero cuando veo ahí su mente perturbada en muchas cosas... O sea, lo que intento buscar... Lo que yo he pasado, cuando se leo a la novela de una historia de retras... Te queda joven... No, no, esto es un... ¿Qué leo a la novela de una novela? Oye, a la fe... Quería hacerlo y no lo hizo otra. Sí, yo tengo un amigo que... Que escribió una novela en la que... El personaje estaba todo el día masturbándose. Y entonces... Me decía que claro... Que él notaba que la gente creía que era un hombre. O sea, pegándose la... Y que lo vivía con mucha cruzquia. Lo quería decir... O sea, ese personaje... Yo lo hago con una motivación normal y corriente y tal. O sea, pero estaba como muy preocupado porque todo el mundo le veía como un pajillero sintomático y tal, o sea, subio, porque no tiene nada que ver con lo que hace, ¿no? O sea, y yo recuerdo con el caso de García Márquez, la última novela, que es muy mala, pero ¿por qué es muy mala? O sea, que se llama Enredes, Putas, Tristes, una novela mala, absolutamente alejada del nivel literario de García Márquez, o sea, eso se podría haber contado de una manera muchísimo mejor, el problema es que es un señor que debería haber dejado de escribir cuando dejó de tener pulso narrativo, pero no porque hable, o sea, es que había inocente y además tuvo una polémica gordísima con una militante de la izquierda sobre esa novela en concreto, porque decía que el problema era el enfoque moral de la novela, el enfoque moral de la novela me da lo mismo. Yo es que no leo para que me moralicen, o sea, esto, o sea, no estamos en la edad mediana, esto no es el feudalismo, cuando la literatura inmoralizaba a las masas, ¿no? Ahora, cuando la novela es mala, o sea, es indigna de la carrera de García Márquez, o sea, no lo digo, pero no por la temática, no por la visión, o sea, García Márquez era un erotómano un tanto verde desde el principio, o sea, que decir, no, no es una cuestión de esa novela, o sea, no es una cuestión de esa novela para ganarla, todo lo contrario, ¿no? O sea, que parece mala, a fin de la cuestión. Ahora, buscar el autor, pues a veces sí, a veces no, yo no soy una vecina suelta, no me gano la vida tratando a gente. Hay cosas mías en el personaje, pues sí, claro, hay cosas mías en todos los personajes, pero ¿qué más da? Quiero decir, o sea, todos, o sea, al final todos terminamos engordando la lista de las escuelas de los periódicos, y las que algunas novelas quedan, las épocas quedan, da igual, ya funcionan. Entonces, ahora, creo que esa pulsión moral le puede hacer mucho daño a la en general y especialmente a la en general. Es como digo, o sea, yo no creo que ahora mismo alguien se tenga que escribirlo en Lolita. Si alguien tuviese la capacidad de escribir Lolita, creo que se lo que sería un par de veces, porque es que se realizarían públicamente, con razón yo creo que no. Yo creo que una cosa es la literatura y todo eso es la... O sea, mientras que yo creo que ese abarance socialmente es positivo, que haya cosas que ya no se puedan decir, que haya cosas que ya en ámbitos de televisión o tal no se puedan decir, que la literatura yo creo que debería poder ser de todo, o el humor debería poder ser de todo. Eso tiene que ver con los chistes estos de Carrero Blanco, o lo de Zapata con los judíos, o yo creo que, o chistes racistas, es que me da lo mismo, o sea, el humor es el humor. Puede ser de más gusto o de un gusto. Esa es la cuestión. Pero el humor es humor, tienes que reír de todo. Tienes que reír de la muerte, si nos reímos de la muerte, el humor no nos reír de todo. La muerte es el fin de la sección. Entonces yo creo que sí se puede uno reír. En España somos a veces de una crueldad extrema, pero aún así, es que el humor es cruel. Siempre es cruel. Porque el humor se basa en que algo le va mal a alguien, Charlotte, o sea, si vemos las películas de Chaplin, tenemos que no vamos a más cruel en mi vida. O sea, te ríes de la crueldad. O sea, todo el humor es cruel. Porque, o sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había un programa de salgapillos de primera, que se ponía, yo creo que te recordar, los viernes por la noche, que era de gente pegándose a hostias. O sea, todo el programa era de gente pegándose a hostias. O sea, en un terroble, en un tobogán, en una piscina, todo el rato se estaban pegando a hostias. Le cogía una vaca, o sea, todo el rato era eso. Y yo recuerdo que mi familia era como, o sea, no recuerdo lo que me he pensado. O sea, por el reírte de alguien que a lo mejor está muerto por esa hostia. O sea, digamos que es ahí que se le dio a la gente. O sea, o está dentro de México, está con Cristo Cardiff en el Pueblo del Caballo. O sea, pero... O sea, pero eso es el humor, no recuerdo lo que he dicho de las tres citas humanas. Pues con otros igual. O sea, vamos a poner una pregunta. Entonces, buscar muchos veces al autor, también tiene su río, pero es bueno que buscan al autor para saber un poco, porque tú has dicho, cuando has comenzado, a ver cuál es tu mapa mental, las tus ideas y demás, pero se supone que es una obra de arte, que va por otro camino. Si tú quieres lanzar un mensaje ideológico, bueno, vas a dejar caer, pero tampoco es bueno buscarlo tanto, te puedes perder en el camino. Y si tú quieres decir, la gente no le ha herida mal dañosa, porque es un imprescindible, es muy buena escritora, entonces hay que tener cuidado. Yo creo que lo interesante de los que conocen los autores es contextualizar su negocio. Contextualizarlo sería lo ideal. Eso sería otra cosa. No, eso es otra cosa. Exacto. Eso es una cosa complicada distinta de lo que pensaba el autor o de lo que hacía con su vida privada. O sea, sí, la contextualización es importante porque los códigos de época son fundamentales a la hora de escribir. O sea, a la hora de leer. Tú ahora lees, yo qué sé, el lanzamiento autónomo es... No lo puedes separar de su época. Es imposible porque... O sea... Ahí también hay un humor que pasan de poderes. Un desprey, que está muy difícil. Vamos, o sea, con él no. O sea, es brutal. Es escarnado. O sea, terrible. ¿Cómo pasaría los cámaros actuales? De absoluto, vamos. O sea, y bueno... Pero tú no lo puedes descontextualizar. O luego, aunque te digo los prestigios de la literatura, como para mí, como el Sigue las Niñas de la Nación de la Nación de la Nación, su único valor es para mí el contexto. O sea, yo que siempre he estado en contra de que mandan a los chabates que el Sigue las Niñas, o sea, a mí me lo mandaron a leer en el colegio. Creo que es la mejor manera de que nadie vuelva a hacer un libro. Es una obra insoportablemente aburrida. O sea, del Teatro Ilustrado que es aburridísimo, jovellarnos, todas estas gentes. Yo he estudiado eso, o sea, es... Bueno, vale, como valor histórico, sí, pero por favor, no mandes a los chabates de eso. O sea, mandales la hija del tesoro. O sea, mandales el Tricirito, yo que sé, novelas de arquitectura, Julio Lerner, cuando uno empieza a leer que se le llenen los ojos de aventura, que es mandales y de las niñas, por favor. Es una cosa de teatro moralizante del siglo XIX que ahora mismo esa moralidad es como de, no sé, o sea, de... es imposible de... Bueno, pues eso. Ahí solamente si entiendes el contexto puede ser interesante esa lectura. Solamente si entiendes el contexto. Pues si no... Entonces, ahora el autor... O sea, a mí me da igual un poco si Fernando Reyes le da a francesado y si traicionó a los francesados en un momento determinado que lo dice. O sea, es verdad. No, al final, como es que tú, ahora vos estás diciendo que siempre me estaba poniendo con el padre de la naturaleza las fracas de Miguel de Libres. Claro. Es una manana en ese punto y era... A mí casi en China también, claro, pero no. Bueno, pero vamos, con Palacón en el sí de las niñas eso suelo iría y que a ver la fin a las niñas. La telestrida, no me parece que no me parece detenido. A mí me parece divertidísimo pero quizá no con 12 años. O sea, ni con 13. Sí, claro, también es que... Y ya, Miguel de Libres en el Instituto de las Fraceres pero yo con un ejemplo no sé si habéis visto la película que se llama La ley del silencio de Elía Casano. ¿La habéis visto? Es toda la realidad. Esa película a mí me parece que es una obra maestra. Esa película desde el punto de vista moral repugnante. Es la justificación de un delator de por qué delata. Para salvar su piscina, para salvar su vida. O sea, no, vamos a ver, Elía Casano delató a sus compañeros del Partido Comunista de la Cátedra del Grupo de Macarty para seguir teniendo piscina. O sea, no es que le estoy torturando y le arrancaron una uña. No, no, no. O sea, una cosa a la película me parece que es maravilloso. Me da igual. O sea, yo sé lo que significa la película por lo que él quería que significara pero yo paso de casa. Y veo la película. La película es una maravilla. Ahora, si tú sabes por qué la hizo, o sea, ahí sí a mí se permite juzgar moralmente al autor. El autor es un ser repugnante, lamentable, pero dirigía muy bien las películas y escribió muy los guiones. Ahora, cuando yo lo separo, quizá eso también solamente no puede hacerse con ese contexto. Pero si tú ves la película una noche sin saber nada de la casa, sin saber nada de la casa de brujas, yo veo esa película 70 años después ya no te habla de la casa de brujas. Te habla de unos bueyes en Nueva York y un rollo de mafiosos y si tú no conoces cuantos, a veces incluso no conoces el contexto pues es positivo también, depende, ¿no? O sea, quiere decir que es como todo, depende, depende. América, 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 yo cuando la vi pues no sabía el contexto y luego cuando lo ves en la perspectiva de joder, de que está él, es él, o sea, es la serie pero son todos los sentimientos que van de utilizar cosas, de contar cosas, de... Bueno, se va a haber tirado unísimo contrario. no, no, sí, si me acudicen, sí, no sabía de unante, pero... Y yo no me hubiera levantado, mejor, el hombre muy famoso que la gente no se levantó para preudirle o en el Oscar, o en el Dificio, yo no me hubiera levantado pero por dentro le ha dicho qué buenas películas y eso, pero bueno, o sea, sí, bueno, ya está, o sea, no... Entonces, bueno, depende, ahora el autor es eso, o sea, yo no... yo qué sé, me moría de mis putas tristes porque me cayese bien este... este... porque me da igual, sí, me calla bien el Día Márquez, pero si la novela es mala, es mala... Es que me... Y eso, por ejemplo, en la izquierda nos lo tendríamos que hacer mirar porque cada vez glorificamos a unas poetas y unos escritos malísimos que no tienen dos poemas buenos solamente porque eran... o que les pusitaron, o porque... o porque se murieron en la cárcel o porque les persiguieron, bueno, pues, hay que reivindicar que es su historieta y por eso convertirles en lo que no son, el poeta. La poesía es escándalos, ¿no? Y ahí, y tener cotas muy buenos que no lo que no conocemos y que no les glorificamos, o sea, es una cosa muy rara, pero bueno, al final es el mito el que se impone sobre la obra y eso es una cosa muy rara. No, pues, no hay que reivindicar en el proyecto, no hay que reivindicarlo. Pues nada, ¿habíamos financiado? ¿Queréis producir algo? Ni yo lo compré si se puede en la crisis. Pues nada, muchas gracias. Gracias.